Para una publicación tan ambiciosa en este sentido como el mito, no se trata propiamente de establecerse, inclusive de desenvolverse dentro de un clima espiritual. Su labor principal es, en realidad, crear el clima espiritual en ciertos sectores de nuestro público. No sabía yo, siendo muy niño, qué era mito, qué significaba la palabra mito, pero oía que mi padre iba a mito. Pensé siempre, hasta mucho tiempo después, que mito era un lugar, era como una especie de ciudad, esa era la figura con que yo me lo representaba. La revista fue hecha por un grupo de creadores intelectuales colombianos que tenían quizás un origen común. Ese origen eran los departamentos de Santander. Esta revista apareció por primera vez en el año de 1955. La dirigían dos poetas muy importantes dentro de la literatura colombiana, muy jóvenes, en ese momento, que eran Jorge Gaitán Durán de Cúcuta y Hernando Valencia Gelke. Hay una confluencia de una gente que viene de Santander, viene a Bogotá, piensa que se debe actuar aquí, que tiene una formación europea y que resuelve nacer la revista. Es un grupo de trabajo con pensamientos totalmente distintos, actividades totalmente distintas, políticamente distintos, pero que saben que esa diferencia hay que convertirla en riqueza, que no puede ser, en verdad, una manera de condena, sino todo lo contrario. Y eso sube mucho el nivel de la discusión y la hace hermosa. Invitan a gente de afuera, mucha gente de afuera muy valiosa, y sobre todo a generaciones distintas. Es decir, no es una sola generación enquistada en el tiempo, sino que llama a Valdomero Zanincano, a Jorge Salamea, a León de Breves, y gente que viene ya, que viene con el país, viene con el siglo, y al mismo tiempo recibe a la gente joven, que son ellos. Lo que los unió fue estar en Europa. Es decir, fue el hecho de que se hubieran ido a Europa algunos con becas del franquismo en ese entonces. Lo importante en ese caso fue un poco el espíritu viajero de ellos, que les permitió conocer otras culturas y otros mundos. Y cuando se encontraron en Europa, pensaron que era necesario hacer una revista para Colombia, y tenían presente varios hechos. Uno, quizás, que yo creo que los marcó mucho, era la revista de Jean-Paul Sartre y Simón de Gouard, que se llamaba Tiempos Modernos. Jorge estaba en París y Hernando estaba en España con Cotelamos. Y bueno, había muchos más en París. Jorge llegó con la idea de hacer una muy buena revista, y realmente lo logró. Había un grupo que se había ido de Colombia, yo no los conocía en esa época, que eran los... Era Valencia Gerkel, Jorge Díaz de Ruiz, ¿no? Creo que Pedro Gómez estaba también. Ya había un grupo de colombianos que estaba allá, y entonces él fue a hablar con ellos. Creo que Cotelamos estaba también. Entonces se fue desarrollando la idea de volver a... de crear ya con ese grupo de jóvenes intelectuales una revista. Así nació la idea. No, pues a Jorge habitaban como un tsunami. Eso fue un huracán. Era un huracán, era un ser absolutamente atractivo, dinámico, bien parecido como él solo. Fue sorprendente desde el primer número, porque por un lado tenía una línea muy clara de cercanía con las mayores figuras de la literatura latinoamericana de ese entonces. Pero al mismo tiempo no descuidaban la vertiente de las grandes figuras de la literatura española. La significación de mito en la historia de la literatura colombiana es decisiva. Mito abrió la perspectiva de una manera radical. El mundo literario, entonces, antes de aparecer la revista, vivía encerrado en el hispanismo. La revista abrió varios horizontes. El horizonte de la literatura europea, un horizonte político decisivo también. No, fue una importancia mayor, porque mito hizo irrupción en un mundo literario prácticamente inexistente en esa época. Además, acometer la publicación de una revista como mito implicaba, pues era un hecho muy extraño en el medio editorial colombiano. Claro que había habido algunos precedentes, pero lo de Jorge fue hecho en un alto nivel intelectual y en una forma muy continuada. Veníamos con Piedra y Cielo dedicados, como nuestro maestro Juan Ramón Jiménez, a la poesía por la poesía en sí. Pero no estábamos acostumbrados a que la poesía tuviera que ver con los problemas reales, especialmente de la gente, del pueblo, llamémoslo en su mejor término, el pueblo, pueblo. Eso fue mito. Mito renovó todo. Renovó el ensayo, mito renovó la crítica de cine, y algo que me parece muy importante era una preocupación que tenía Jorge Gaitán Durán y su mujer en ese entonces, que era Dina Moscovich, que era el teatro. Y en esa época surgieron en Francia los movimientos de vanguardia en el teatro. Entonces no necesitaba que hiciera teatro, bastaba ver lo que estaba pasando para que quedara con la sensibilidad de un poeta, fuera impregnado de todo eso. Sería reducido mucho a que fuera la influencia mía, porque yo también estaba dentro de ese caldo, digamos así. Era estar, mergullar allá y tener el coraje de enfrentarse a aquello que Sartre llamaba el compromiso, el compromiso con una época. Entonces eso fue lo que hizo Mito, fue llegar acá y comprometerse con la época en que vivíamos. Esta revista dijo, vamos a tener libertad intelectual. Y entonces, rechazamos los dogmatismos. En segundo lugar, cualquier forma de sectarismo político, religioso, etc., desaparecerá de las páginas. Y no habrá prejuicios, ni prejuicios sociales, ni prejuicios económicos, ni prejuicios culturales. La revista desempeñaba un poco, Mabel, que era no dejar que ese pensar de cientos y cientos de personas se pudra, sino que fluya y tenga y cree un diálogo. No dejarle eso abandonado a las manos de la televisión, que son miles y miles y miles de horas, en verdad, en la estupidez. Pues, y publicaba todas estas cosas, era el escándalo. Era prohibido por la iglesia, en el púlpito de la iglesia lo decían en las misas. Sí, la revista Mito era prohibido que entrara a una casa cristiana, a una casa católica. Prohibido. Además, hizo irrupción con un panorama literario desconocido hasta entonces, porque, digamos, Jorge Aitán Durán, por ejemplo, empezó a hablar del marqués de Sade. En esa época nadie había oído hablar del marqués de Sade, y eso fue una revelación, inclusive dentro del ámbito cinematográfico, el entusiasmo de Jorge Aitán por cineastas como Visconti marcó y estimuló mucho la aparición de una crítica cinematográfica. Él mismo fue crítico cinematográfico y Hernando Valencia Geltzel también. Otro problema, que era el carácter, ¿cómo pudiéramos decir?, subversivo de algunos de los planteamientos de Mito, que podíamos resumirlo en la forma como presentaba Mito algunas figuras que eran consideradas sacrílegas. La primera de ellas era el marqués de Sade, que era una vieja obsesión de Jorge Aitán Durán. Entonces, Jorge, desde el primer número, publicó textos de Sade, que no se conocían en español, y haría uno de los primeros libros de las ediciones Mito, que era una recopilación de ensayos, no de ensayos, sino de textos de Sade, precedido por un ensayo muy brillante de él, donde recogía un poco lo que se pensaba sobre Sade en ese entonces, que era lo que había escrito Albert Camus en el Hombre Rebelde y luego más tarde Simón de Bouguart en un panfleto llamado Debemos quemar al marqués de Sade. Entonces, eso causó un escándalo en Colombia. De hecho, en el primer número apareció un texto del marqués de Sade, traducido por Jorge, el diálogo de un sacerdote y un moribundo. Eso significó que la revista estuvo al borde del cierre y que como el caso de tantísimas revistas en Colombia, el primer número pudo haber sido el último y la colección completa pudo haber constado de un solo ejemplar porque la censura amenazó el cierre de la revista. Y la apertura que tenía la revista para los temas más, digamos, extemporáneos para la época, dentro de la mentalidad. Por ejemplo, traer a Sade, ¿no? El marqués de Sade en esa época era una cosa escandalosa, ¿no? Era como desafiar, digamos así, todas las tradiciones. El marqués del Sade produjo un verdadero sacudimiento, hubo mucha vigilancia por parte de los sacerdotes y ciertos prejuicios morales. Era una sacudida de problemas de la existencia de Dios y de la sexualidad. Eran dos temas sumamente importantes de mucha dimensión espiritual y que no había tradición de tratamiento en Colombia. El clima irrespirable de represión entonces era feroz. De manera que la revista combatió por la libertad de una manera francamente resuelta. Por la libertad intelectual, por abrirle un horizonte nuevo, un horizonte renovador al clima del pensamiento en Colombia y combatió desde luego también por la libertad política. Digamos, el cerrar la gran discusión que tuvo el país que había tenido, el gran diálogo que tuvo el tenido y resolverse, resolver la política por el asesinato que fue lo de lo de Gaitán, puso de ahí en adelante una manera de hacer política y esa es la manera de hacer política que seguimos haciendo. O sea, comienza el fracaso y el fracaso es decir, ya brutal, comienza la brutalidad, comienza la barbarie, pero la barbarie y la indiferencia porque son las dos caras de la moneda y yo creo que lo que mito surge en el momento en que dice la razón. Este asunto es de razón, tenemos que reflexionar y tenemos que reflexionar con inteligencia y con ser en vida y eso es lo que no hacemos. claro, se intenta y hay gente y hay momentos magníficos, pero el grande, el curso del país no va por ahí. Entonces, mito es eso, nuestro primer fracaso, digamos. ¿no? Entonces, tratar de hacer una revista nueva con una orientación nueva, totalmente liberada, totalmente sin ninguna restricción, era cosa muy difícil, creaba muchos problemas, pero a la vez despertaba mucha inquietud. entonces eso causó un escándalo en Colombia y ahí viene otra de las figuras centrales de mito que era de una gracia, de una prosa y de una ironía muy especial que era Hernando Telles. Y entonces Hernando Telles escribió una nota que a mí me parece central en la visión que podemos tener sobre mito que es el asombro de Hernando Telles de que dos años después de su fundación mito todavía siguiera. Decía como una revista que no tiene nada que ver con Colombia que es contra Colombia sigue y no sé a quién le interesa pero la gente la lee, la debate, quizás no dice las cosas en público y eso tiene un carácter muy interesante porque planteó otra forma de ver las cosas. Todas estas cosas las publicaba mito y entonces empezaron a abrir los ojos la gente joven y a decir esto no es conmigo, a mí no me siguen ocultando todo lo bueno la literatura buena yo quiero estudiar yo quiero ser tal cosa que empezaba uno a decir yo quiero entrar a la universidad antes uno no, que universidad ni que nada no, estudiaba mecanografía y taquigrafía para qué para ser secretario no sé que taquigrafía una cosa que nunca entendí pero bueno una cosa que los unía a todos ellos y lo comprobé cuando los conocí era un muy bien desarrollado alcoholismo eran grandes bebedores y con una capacidad de resistencia absolutamente asombrosa podían pasar dos o tres días bebiendo inteligentemente peleando inteligentemente y con esa especie de lucidez suicida que da el alcohol había una calle que la llamaban la calle del pecado porque vivía Hernando vivía Gretel Enrique Hirao pues yo me acuerdo de todos ellos que iban mucho a mi casa porque allá en mi casa lo inventaron yo trabajaba yo iba una vez por semana a Tunja a dar clase en el conservatorio de Tunja los viernes y entonces decían que eran los viernes culturales y hacían fiestas y mi casita que era allá cerca del 7 de agosto allá donde está la universidad del rosario ahora y se reunían mucho en varias partes por ejemplo había un sitio muy encantador que además dejaban entrar mujeres porque los cafés no dejaban entrar mujeres que era el cisne el cisne quedaba en la carrera séptima casi llegando a la 26 y era no no era café era 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 una heladería pero ahí era donde nos reuníamos mucho además en esa época había una cosa muy importante que no hay que olvidarse que era la bohemia había una había una vida bohemia muy muy buena muy acentuada y muy limitada a ciertos círculos intelectuales y pictóricos pero que era era maravillosa ¿no? uno podría coger una revista un número cualquiera de la revista mito ahora y se asombraría se asombraría de verdad de lo que es pensar ¿no? pensar sobre la vida sobre el arte sobre la sociedad sobre nuestro destino sobre el pasado era un pensamiento vivo en eso extraordinario y luego también tenía algo muy interesante que era hacer números monográficos sobre temas específicos uno que me parece que es uno de los temas centrales de mito en relación con los viajes de estos comités fundador era el cine porque muchos de ellos se fueron a estudiar cine a Europa es el caso de Guillermo Angulo el caso de Francisco Norde en esa época el panorama cinematográfico era muy restringido estaba limitado por imperativos sobre todo comerciales ¿no? y pero precisamente en esa época también fue cuando se creó con Luis Vicens el Cine Club de Colombia entonces fue una época de transición muy interesante son pocas las revistas que conservan una seriedad y una dignidad intelectual lo que vivimos ahora es una cultura del espectáculo pero ese regreso es lo vuelvo a decir particularmente significativo es contundente sobre la importancia de lo que escribieron los miembros del grupo de Mito en un momento en el que tantas cosas hay tan precarias que se publican un poco porque la industria editorial ha acabado por ser un espejo de la gran prensa que piensa que la cultura y el entretenimiento son lo mismo en el país de Mito existía una cosa que era un pueblo culto así fuera analfabeta pero era culto es decir nosotros teníamos voz o muchas voces como pueblo eso se ha ido despedazando porque hemos ido golpeando con la idea de progreso que es un progreso irracional torpe en verdad mezquino en todo sentido ambicioso lo que ha ido golpeando es toda esa cultura entonces Mito que en ese momento se justificaba que fuera una cosa elitista elitista porque era pocas ediciones una gran sofisticación un gran refinamiento de la inteligencia pero se justificaba porque la cultura grande estaba hecha es decir el pueblo sabía hablar sabía cantar sabía decir sabía afirmarse tenía su lengua propia incluso entonces eso existía ese es el cambio aterrador de ahora no la hay o sea el país el gobierno el alto país que maneja las cosas logró envilecer al país digamos del pueblo logró dañar logró hacer un daño irreparable ese es el gran cambio y ante eso ¿qué respuesta hay? la misma que planteó Mito intentar reflexionar intentar pensar con serenidad y responsabilidad intentar ser mejores personas como lo plantaba Daniel Arango es decir la fuente de verdad de lo que humaniza somos nosotros mismos la responsabilidad de nuestros actos de nuestro decir de nuestro pensar y de lo que escogemos eso es lo que lo que creo de la revista no creo que solamente la revista Mito fuera lo importante la época era importante toda la época posguerra possegunda guerra fue fundamental ¿no? es como el principio de una de una nueva mentalidad entonces Jorge Gaitán también yo creo que él sufría mucho con el impacto de los acontecimientos de ese momento en la sociedad y la promesa de un nuevo mundo en que se pudiera romper con las convenciones los principios y todo aquello que fuera una banalidad de la vida ¿no? y no la apertura para nuevos horizontes ¿no? entonces yo creo que fue fundamental yo me permito leer un poema de Jorge Gaitán Durán publicado en la revista Mito precisamente en aquellos años en el número 22 y 23 y que es un breve poema pero que muestra un poco como ellos querían que la palabra fuera cuerpo dos cuerpos que se juntan desnudos solos en la ciudad donde habitan los astros inventan sin reposo el deseo no se ven cuando se aman bellos o atroces arden como dos mundos que una vez cada mil años se cruzan se cruzan en el cielo solo en la palabra luna inútil miramos como nuestros cuerpos son cuando se abrazan se penetran escupen sangran rocas que se destrozan estrellas enemigas imperios que se afrentan se acarician efímeros entre mil soles que se despedazan se besan hasta el fondo saltan como dos delfines blancos en el día pasan como un solo incendio por la noche este es el poema de Gaitán y que ojalá esto sirva para que haya de nuevo un incendio donde los dos cuerpos arden juntos se nos entrena esañdad por la noche se desped О, el What do I wear sale por la noche en el tiempo y que me cuesta pérez la noche se lipsen como si se despede se puede hac�리 ign Ye pero que